Oh reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos, Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Como ovejas sin pastor, vamos a irnos fijando en estas frases de nuestro Señor, que desde el punto de vista escatológico, hoy en día los católicos están como ovejas sin pastor. Dice la Virgen al Padre Gobi, no se han acogido mis invitaciones, no han sido creídas mis intervenciones extraordinarias, se ha procurado que caiga en el vacío cuanto he hecho para libraros de los peligros que os acechan. Ahora en la Iglesia, nuevo Israel de Dios, demasiadas veces se ha obstaculizado con el silencio y el repudio la acción salvadora de vuestra Madre Celeste profetisa de estos últimos tiempos. Los católicos en este momento, el hecho real es que somos los menos sensibles, los menos atentos, los menos al tanto del momento histórico por el que va a pasar la humanidad. Mucho menos que protestantes, que islámicos, que son mucho más conocedores y están a la espera, cada uno de sus modos, pero saben que estos tiempos no son tiempos como otros cualquiera. En realidad a los católicos casi parece una herejía pensar en que estamos en tiempos escatológicos. Dice el Señor, no despreciéis las profecías, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, del Apocalipsis. Dice San Pedro, lámpara, la lámpara que luce en lugar oscuro la profecía. Y en su predicación, el día de Pentecostés, dice los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas, que se leen cada sábado. El Apocalipsis dice el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hoy en día la palabra profecía ya es sinónimo de exotérico, de algo que no se debe tratar, que es de locos. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice nuestro Señor, encontrará fe sobre la tierra. Es lo que está pasando y especialmente en los temas escatológicos con los católicos. Hay un desinterés que estaba profetizado en la nueva venida, por la venida del Señor. Dice, antes que nada habéis de saber que en los últimos días aparecerán individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Y esa es la realidad. Y también de San Pablo decía que de ningún modo se engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía. La apostasía que ya la estamos viendo. Que no es falta de fe en los sacramentos, en la iglesia. Es directamente falta de fe en las verdades ligadas a la nueva venida de nuestro Señor. Hay una falta de perspectiva escatológica en la predicación. Hay una ausencia de homilías sobre las lecturas de libros y pasajes proféticos. Cuando toca el Apocalipsis, cuando toca Amós, cuando toca Ezequiel, mejor hagamos la humilía de otra cosa. Hay un temor al género profético y a su interpretación. Realmente la profecía se puede decir que no es lámpara que luce en lugar oscuro. Hoy en día estamos en un momento oscuro para el hombre. Y desde luego la iglesia no toma la profecía como lámpara, ni mucho menos. Hay una utilización exclusiva del sentido simbólico cuando ocasionalmente se comentan esos textos proféticos. Y desde luego no se sabe cómo conectar la escatología con la vida práctica de los cristianos de hoy. Así, finalmente se pierde una gran ocasión para fortalecer la esperanza en estos tiempos difíciles. ¿Cuántas veces, por ejemplo, incluso sacerdotes eucarísticos, con amor a la Eucaristía, ¿cuántas veces se les oye predicar de que la adoración en estos momentos es mucho más importante porque estamos cerca de la abominación, de la desolación, de los momentos profetizados? Bueno, ¿qué es escatología? Es escatología es una parte de la teología dogmática que estudia lo último. Es el tratado de Dios consumador, tan importante como los tratados de Dios creador y Dios santificador. Es el tercer tratado de Dios consumador. Tiene dos partes, la escatología personal y la escatología social. Tan solo de la escatología personal se ha difundido parcialmente el conocimiento de la escatología. Porque solo se trata de los novísimos, que se llama la muerte, el juicio particular, el infierno, el purgatorio y el cielo. Habitualmente se olvidan otras cinco realidades que tienen que ver con la personal, que están revelados como parte de la escatología, como lo último. Estas cinco cosas que se olvidan son la resurrección primera. Si no se sabe de escatología, no se sabe lo que es la resurrección primera. El cuerpo glorioso. ¿Cuáles son las propiedades del cuerpo glorioso? Que tarde o temprano unos y otros tendrán la transformación de los vivos, de la que habla San Pablo, que no es la resurrección. Igual que hay una resurrección primera, no se habla de la resurrección final en la escatología personal. Y no se habla del juicio universal, que también es otra cuestión que tiene que ver personalmente. ¿Y en qué se diferencia el juicio universal del juicio particular? Igual en qué se diferencia la resurrección final de la resurrección primera. No se resucita dos veces, se resucita una, pero unos en la resurrección primera, otros en la resurrección final. Otros no pasarán por la resurrección, pasarán por la transformación. Y al final, pues, se tendrá un cuerpo con otras características distintas del cuerpo mortal. Todo eso es parte de la escatología personal de la que no se trata. Solo se da información sobre una parte de esta escatología personal en libros de espiritualidad, retiros, ejercicios. Incluso, ni siquiera a veces eso, porque en tiempos recientes se pone en duda la existencia del infierno y la existencia del purgatorio. Y de la escatología social, pues, se presenta sin estructura. La escatología social es la que abarca las realidades profetizadas acerca de la regeneración. Que es la fase de la que habla el Evangelio de nuestro Señor y de la que habla San Pablo, que reconstruye el daño del pecado original y purifica el daño del pecado personal. Y que tiene seis grandes hechos, que son la gran tribulación, la transformación, el juicio de las naciones, la nueva tierra, la nueva Jerusalén y el reinado eucarístico. Y la otra fase de la escatología social es la recapitulación, que es aquella fase en la que se consigue que Cristo sea todo en todos. Son dos fases diferentes. Y esta es la última, esta es sucesiva. Esta tiene esos otros seis hechos básicos, que son paralelos a los de la regeneración, que son la batalla final, la resurrección de los muertos, el juicio final, el paraíso celestial, la Jerusalén celestial y la bienaventuranza eterna. Son dos fases temporales, figura una de la otra. Nunca se exponen así. Por tanto, la escatología social, cuando se habla de alguno de estos doce hechos que estoy hablando, pues se habla sin estructura ninguna. Muchas veces confundiéndolos unos elementos con otros, juicio de las naciones con juicio final, Jerusalén celestial con Nueva Jerusalén, etc. La confusión es total. Y estas dos fases tienen su sentido total. Una cosa es la caída, otra cosa es la redención, en la cual nosotros ahora vamos. Sí, ya no estamos como antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora tenemos que estar como estuvo el hombre al ser creado, la restauración. Y además hay que todavía llegar a la recapitulación, que es mucho más que la restauración. La recapitulación es como Adán, si no hubiera pecado, habría llegado a estar unido con Dios. A través del modelo de Jesucristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, que se habría encarnado igualmente, porque él es el modelo de la creación, por quien todo fue creado. Pero como Adán cayó y hubo pecado original, y estamos en la actualidad heridos, pues hace falta que venga Jesús, Jesucristo, para primero regenerarnos, y luego poder estar renovados, poder estar en la recapitulación. Esta es la fase que se da en el fin de los tiempos, y tras el reino eucarístico llegaremos a la recapitulación. Una es la palingenesia y otra es la anacainosis. En uno llegaremos a la Nueva Tierra y en otro llegaremos al Paraíso Celestial. Son dos cosas diferentes, que no se presentan así. El estado de la escatología social está poquísimo sistematizada, incluso en programas que pueden ustedes ver en internet y consultar sobre facultades de teología del mundo entero. Su estudio realmente requiere un buen conocimiento previo de la Sagrada Escritura, especialmente del género profético, también del magisterio de la Iglesia expuesto en catecismos y concilios, y de las revelaciones privadas como apariciones marianas, profecías de santos, etc. Y hay que además apoyarse para poder hacer una buena escatología social, una buena formación en ciencias básicas y naturales, tales como física, astronomía, biología, geología y filosofía, especialmente la metafísica. Con todo ello, se puede abordar la enseñanza, el estudio, el trabajo de la escatología social. Algunos de los temas de la escatología social que están prácticamente sin estudiar por los teólogos son el fin de los tiempos y el fin del mundo, la recapitulación y la restauración, los diversos mineralismos, porque frecuentemente se caen simplificaciones y estereotipos, la transformación y la resurrección, el no todos moriremos, que dice San Pablo, la primera resurrección y la resurrección final, que son dos cosas distintas, el juicio escatológico en dos etapas, el juicio de las naciones y el juicio final, las primicias tomadas de la tierra y la gran muchedumbre, todo esto es desconocido para la teología, vamos, o al menos nunca es tratado, la nueva Jerusalén y la Jerusalén celestial, la tierra actual frente a la tierra nueva, el cielo actual frente a los cielos nuevos, el falso profeta, como estrecho cooperador del anticristo, no se habla nunca, ni en el catecismo, ni en ningún sitio, la misión de los dos testigos y de San Juan, al fin de los tiempos, las señales profetizadas, como la vuelta de los judíos, la apostasía, las guerras, el deterioro de la familia, la persecución, la abominación, y falta una metodología integradora de fuentes proféticas y profecías entre sí y con signos de los tiempos que integre la Sagrada Escritura con apariciones marianas, apariciones de Jesucristo, con visiones de santos, etc., con señales astronómicas que dice nuestro Señor que tendrán que ver en los últimos tiempos y absolutamente desconocidas y con frecuente confusión con la astrología, el uso de patrones proféticos que se pueda integrar en todas estas metodologías y los signos de los tiempos. La realidad es que hoy en día el racionalismo básicamente no cree lo que no ve y no comprende. Lo que no veo, ni oigo, ni imagino no puede existir. En consecuencia, no se puede hablar de promesas que exceden lo visto y lo oído, como dice San Pablo. Muchos textos, estos textos que no son fácilmente asimilables a lo visto y oído, pues los convierten en simbólicos. Reinaron con Cristo mil años, la resurrección primera es algo simbólico, Satanás encadenado por mil años también, la tierra reservada para el fuego es algo que no se entiende, se pone en todo caso al final después de que los hombres hayan desaparecido, habrá una tierra nueva también y Dios hará nuevas todas las cosas, todo esto es simbólico para el racionalista. Y también se olvidan señales escatológicas ya cumplidas, como es que Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, que ya se cumplió el 14 de mayo de 1948 con la creación del Estado de Israel. Y que estamos en los días como en los días de Lot, que eran los días de Sodoma, en donde Dios hizo llover fuego y azufre del cielo. Lo mismo sucederá el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y desde el 3 de julio del 2005 se ha introducido la legislación del matrimonio del mismo sexo en los códigos civiles de distintos países, empezando por España a partir de esa fecha. Entonces son signos escatológicos ya cumplidos de los que jamás se oirá a usted predicar, oirá a usted hablar, integrar en las profecías como si no hubieran existido estos hechos. Entonces el depósito de la revelación o se predica íntegro o resulta una sal sosa. Dios le dio a la Iglesia el depósito de la revelación que contiene el 100% de la verdad. La escatología social no se predica ni se estudia. Resultado de hecho se transmite no el 100% de la verdad, sino, pongamos, el 70% de la verdad. Entonces hay dos tipos de herejías. La herejía por acción, podríamos llamarla, es aquella en donde se afirma algo que es contrario a la verdad. Jesucristo, por ejemplo, decir que Jesucristo no es Dios, pues es una herejía activa, por acción. Ahora, existen herejías por omisión. Que son aquellas en las que, por no hablar, por olvidarse, o por tener una idea simple, pues realmente no se está predicando esa verdad. Entonces, estas herejías de omisión no parecen herejía, pero son tan herejía como las de acción. Ni tampoco es fácil denunciarlas, porque como no se habla, parece que eso no existe, parece que eso no forma parte del depósito de la revelación. Esto ya pasó en el Antiguo Testamento. Nuestro San Pedro dice, obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. O sea, los jefes son los más ignorantes en el tiempo del Antiguo Testamento. Y hoy, parece que también, como que quieren, continuar el patrón. Y al condenarle, por ignorancia, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Ahora también se leen todos los domingos las palabras de los profetas. Pero no se habla de ellas jamás. Es ignorante, sencillamente. Nuestro Señor, cuando resucitó, es lo que les echaba en cara a los apóstoles. Esto es lo que os decía cuando uno estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, acerca de mí. Y les abrió entonces el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O como dice Oseas, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Hoy en día estamos en una falta de conocimiento escatológico por la cual el pueblo muere y va a morir mucho. El reino no es solo algo simbólico. Desde San Agustín, cuando empieza a interpretar el Apocalipsis como algo meramente simbólico que ya había pasado en la época de Nerón, etc., pues empezó esta tendencia de hablar... Hoy en día hablar del reino eucarístico es la mayor de las herejías para el mundo actual. Cuando, sin embargo, son las promesas del verdadero amor que nunca se debían debían haber olvidado. Dios no puede entonces materializar las promesas escatológicas si se olvida. No puede darlas a una iglesia que no habla de esas verdades, que no las desea, que no las entiende. Nunca hablan de que viene un tiempo sin muerte, una nueva tierra, y así Dios no puede materializarlas. Yo creo que es necesario todavía para que lleguen los tiempos reales que los cristianos, la iglesia, se vuelva a estas verdades y haya un periodo de evangelización en ellas. Porque Dios actúa siempre así, antes de dar algo pone en el corazón el deseo de lo que quiere darnos. Y si nunca se habla de algo no se puede desear. Dios va a hacer borrón y cuenta nueva con los incrédulos, lo dice el Apocalipsis, los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y además parece que Dios como no se le escucha pues escribe, termina haciéndolo escribiendo con renglones torcidos, se vacían los seminarios, no llegan vocaciones a las órdenes religiosas, a las instituciones eclesiales. Y todos se lamentan de que no hay vocaciones, pero claro, es que no se puede pedir que vengan vocaciones para luego no contarles toda la verdad. Ana Catalina Emmerich lo cuenta en sus visiones, sentí un esplendor y una vida superior manifestarse en toda la naturaleza y una santa emoción embargar a todos los hombres. Sentí de tal manera la cercanía del reino de Dios que me sentí forzada a correr a su encuentro y a dar gritos de alegría. Tengo el presentimiento de un acercamiento del reino de Dios. O sea, las cercanías del tiempo del reino de Dios. ella siente esa emoción dice yo lo he visto aproximarse al reino de Dios atraído por el ardiente deseo de muchos cristianos llenos de humildad de amor y de fe era el deseo que le atraía y cómo vamos a desearlo si no lo conocemos cómo vamos a desearlo si no se habla de él es necesario predicar el reino por eso volvemos al principio del evangelio de hoy la mies es abundante pero los trabajadores pocos hay que dar a conocer toda la verdad hay un gran desconocimiento del reino eucarístico la escatología social parece haber salido del dogma el mundo huye y rechaza cada día lo que desconoce y sin embargo es cierta como la aurora es su salida y vendrá a nosotros como lluvia de otoño como lluvia de primavera que empapa la tierra las promesas escatológicas es la salvación del mundo y más hoy en día de este mundo que apostas y está apostatando de la verdad de las verdades porque quiero amor y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos por tanto temos a conocer la verdad que la mies es abundante pero los trabajadores son pocos aquí podemos ver esa imagen tanto milagrosa que se produjo al hacer una foto en unas mieses en Galilea entonces la mies es mucha los obreros son pocos para dar a conocer las verdades escatológicas y le es el 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 Gracias por ver el video.